Buenas a todos julandrones y bienvenidos seáis a otro análisis dual que rima con anal, de este vuestro canal favorito y lo digo entre comillas como galaxias. En esta ocasión y aprovechando que seguimos vivos, vamos a analizar o a testear o a saborear un par de juegos para no variar, dos productos de corte independiente pero de temáticas muy dispares, que no rima con feto vomitado por una moribunda con quemadas de tercer grado y con varias amputaciones infectadas con chancros prulentos que rezuman pus por todos los poros. En primer lugar tenemos Necropolis. Por cierto, el juego es un regalo de sangre. ¿Qué pasa cabrones? ¿Soy sangre? Que a su vez le pasaron las case los propios desarrolladores. Necropolis es un roguelike discípulo directo de la celebérrima saga Dark Souls, así que antes que tarde nos daremos cuenta que el juego nos planta en medio de una mazmorra sin mayor justificación ni instrucciones de lo que debemos hacer. Esto, lejos de ser pernicioso, es una de las gracias de este tipo de juegos, el ir descubriendo las normas, los entresijos de la aventura por uno mismo, hecho que nos hace recordar, sobre todo si rozas los 30 años, aquellas viejas glorias de nuestros Spectrums u Amigas 500, donde una vez insertado el disquete del juego no teníamos ni pajolera idea de qué hacer a continuación. Una de las bazas y el pilar fundamental de Necropolis es el multijugador cooperativo, imprescindible, es donde realmente el juego brilla. La premisa, que no la he contado, no tiene demasiado intríngulis, como he dicho, no deja de ser un pasa mazmorras y encuentra la salida, que a su vez te llevará a otro nivel de la propia mazmorra. Considero que es un muy buen juego, y teniendo en cuenta y de forma incomprensible que en Steam no lo puntúan demasiado bien los propios usuarios, diré que su problema es el precio, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Por norma general, en este tipo de vídeos que hago no suelo hablar ni de los gráficos, ni de la música, ni nada de estas trivialidades, a no ser que sean brutalmente destacables. Más que nada porque ya estáis viendo lo que el juego ofrece en el propio vídeo. Aún así, y como punto negativo, es lo monocromático que es el juego. Apenas, por mucho que avancemos, veremos cambios significativos en los escenarios. Se parecen demasiados entre sí, hecho que al final acaba cansando, y no te da la sensación de estar avanzando una mierda. Y considero que es uno de los problemas básicos que tienen los juegos que generan sus mapas de forma procedural o aleatoria. Además, como otro gran punto en su contra, diré que la ausencia de enemigos de fase me parece incomprensible. Más que nada porque al ser un juego que bebe directamente de las fuentes de Dark Souls, debería haber entendido que precisamente la escuela Dark Souls te enseña que los jefes lo son, si no todo, el 80% de la razón de ser y de la existencia de una mazmorra. Por otro lado, tenemos un plataformas con el nombre de Fossil Echo. Lo primero que llama poderosamente la atención es la puesta en escena, bellísima y muy bien conseguida. Sin duda alguna, rápidamente asociaremos el juego como parecido razonable al archiconocido Limbo, pero más colorido. El juego cuenta la historia de un chico que llega remando con su barquito a los pies de una isla en la cual se encuentra situada una gran fortaleza de factura ascendiente. Y como no, nuestro a priori objetivo en vista será subir nivel por nivel hasta llegar a saber dónde. Bien, el juego en sí mismo es ante todo un claro ejemplo de buen diseño y jugabilidad. Por contra y como punto, pero un punto negativo del tamaño de Júpiter es la elevada dificultad. Me explico. Considero que Fossil Echo no es un juego que le siente demasiado bien romperle el ritmo de la aventura y por obra o gracia de algún mal estratega dentro del equipo de desarrolladores han convertido el juego en un pasaniveles repleto de trampas y enemigos donde moriremos decenas de veces antes de seguir avanzando. ¿Es esto malo? En un Super Meat Boy no, pero en un juego que intenta transmitir calma, un buen hacer y majestuosidad sí es malo, porque como he dicho, rompe totalmente con la gracia y el avanza del juego. Al tener una historia que se revela a cuenta gotas, es realmente molesto que el 80% del tiempo que pasemos en el juego sea repitiendo una y otra vez los mismos niveles hasta que la casualidad haga que nos lo pasemos, ya que el juego es puramente prueba y error. Lo dicho pues, considero que debido a la incomprensible decisión de convertir un juego de aventuras en un Super Meat Boy se pierde interés en Fossil Echo a las pocas horas de empezar a jugarlo para dejarlo abandonado en nuestra librería de Steam. ¿Los recomiendas? Necropolis cuesta 28€ y aquí está la cagada del juego. No puedes pretender vender un juego que no deja de ser un homenaje a Dark Souls más caro que el propio Dark Souls. Más teniendo en cuenta que jugarlo solo no vale un pimiento y necesitarás a un amigo para avanzar y disfrutarlo. Así que, aun siendo un juego muy interesante y divertido, me parece un atraco. Su precio justo serían, como mucho, 10€, como mucho. ¿Lo recomiendas? Por el precio original, ni de coña. Fossil Echo cuesta 15€. Es un juego que lo mejor que tiene, con mucha diferencia, es su apartado artístico. Un producto con buenas ideas pero cagadas mastodónticas, como su absurda dificultad que no pega para nada con el tipo de juego que es. Imaginaros que hay gente que dice que Limbo es difícil, siendo un juego que solo pasa hasta mi abuela sin su dosis diaria de sintrón. En cambio, Fossil Echo es como un Super Meat Boy, pero con un desarrollo más lento y que caga de sobremanera el interés en lo que estábamos haciendo o teníamos que hacer. ¿Lo recomiendas? Por 15€ me compro 15 cervezas con una tapa incluida en el bar que hay debajo de mi casa. No me jodas. El juego, si tuviera un precio justo, serían, como mucho, 5€. Y gracias por participar.